José Vallejo Una persona pues Que está un poco encerrada Intenta salir de él mismo Y finalmente pues Se encuentra con que todos los años Que había estado en la cárcel Y cuando intenta un poco Digamos rehacer su vida pues se encuentra con un encargo Un trabajo Digamos bastante sucio Que con dinero pues Prácticamente se puede comprar todo Y ahí queda Un susto, solamente un susto Yo creo que la dignidad de una persona es lo más importante Y esta persona Denise Sinceramente no lo tiene Pues porque me gusta por ejemplo la acción Que lleva que es una persona muy segura de sí mismo Que ha tenido un pasado muy oscuro Pero cuando tiene que Que digamos encaminar las acciones Y llevar las acciones Porque prácticamente él es un veterano Más que su compañero Paul De que es una persona muy segura de sí mismo En eso sí Pero en la forma de actuar Y en todo lo que ha hecho De que se vende por dinero Y por dinero pues Es capaz de hacer cualquier cosa De la venganza incluso Pues así no es José Vallejo Y yo creo que la escena De las que más me gustó Ha sido la de acción La que tengo digamos Una disputa Una pelea con Pues esa escena es Me está contando Me está recordando Precisamente el pasado Ese turbulento Que hay Que quién era En la cárcel Cuando Realmente pues Estuve unos años Y ahí es que Se me cambia todo Cuando te están recordando Un pasado Una cosa que quieres Es olvidar Tení u ver Qué alegría Verte por la calle Con un tono irónico Y te está Te está recordando Todo ese pasado oscuro Que has tenido Realmente Te provoca el dolor Que por eso saco Toda mi ira ¿Qué cojones quieres? Fue un día bastante duro Digo de De rodaje Porque el tiempo Tampoco acompañó mucho Si no recuerdo mal Como anécdota Pues Fran Millán Y Susana Pues se quedaron Cuando venían desde Málaga Se quedaron un poco Incomunicados en Málaga Y tuvieron que llegar Más tarde al rodaje Porque el día Desde luego en Málaga Aquí no acompañaron Nos pilló en alerta No sé Roja, naranja O la máxima alerta De lluvia Y con Paco Roma Con Fran Millán Con Susana Y con Fran Vélez Y otra anécdota Que puedo contar Que bueno Que se la comenté a Fran A Pilla El director Pues con todo mi despiste En una de las escenas Que yo no tenía que grabar Sonó el teléfono Lo teníamos todo En silencio Pero sonó Tuve que bajar Y llevaba un arma Metida aquí Y salí a la calle Pues hablar por teléfono Y te estás tocando La charleta Y como Cogí el arma Y era por supuesto Una réplica Se ve que de la calle Pues llamó a la policía Y vinieron Ocho Ocho De los grupos especiales De la policía nacional Y fue como anécdota Porque realmente Claro Se tuvo que Que identificar De que tenía Toda la licencia Que no tendría que haber bajado Tendría que haber dejado La pistola La réplica En la En la casa Pero bueno Son descuidos Que le puede pasar a cualquiera Y a mí me pasó Y una réplica Y como iba caracterizado Que llevaba el bigote De Denis De Denis Con el pelo Pues con la En fin Con la chaqueta Tenía cara de De sicario De mafioso No, fue gracioso Se quedó ahí Pues sí En París Hace poquito Cuando estuvimos Rodando Pues Precisamente Preguntando por unas direcciones De Del apartamento Donde nos quedábamos Fue curioso Porque nos encontramos A un malagueño A Pepe Muñoz Que está haciendo musicales Ahora mismo En En París Y venía de estar En Nueva York Trabajando En Broadway También Y Ha sido como Un anecdótico Porque París Cada rincón Y cada Cada calle Cada avenida Es enorme Y precisamente Encontrarlo cerca Y bueno Estuvo con nosotros En el rodaje Y quedó Muy satisfecho Con lo que ha visto Mi niño También Mi hijo De seis añitos Que también ha participado Ha colaborado en la película Digamos de alguna forma En una persecución Que hay de coches Y sale con otro papá En la película Pero mi hijo Como anécdota Y que ha hecho un dibujo Precisamente De todo el equipo De trabajo Con su claqueta Con el director Con los actores En su colegio A la profesora le gustó Y lo tiene ahora mismo En el colegio Y ahora tengo que intentar Que me haga otro Para mí significa valentía Me ha parecido mucha valentía Por parte de todos De verdad Y desde aquí Quiero felicitar Principalmente al director Porque ha tenido la sagalla Y la valentía De llevarlo a la pantalla Y sobre todo ilusión Hay actores muy buenos Gente que va a llegar Yo me quedo con triunfo Y sobre todo eso Yo me quedaría con la valentía De todo De llevar un proyecto Un largometraje De más de cien minutos A la pantalla Sin cash Eso es lo difícil Pocos directores Se atreven a hacer algo Un largometraje Con todo lo que hay montado Con esas espectaculares Localizaciones Thriller Misterio Porque hay suspense Porque hay drama Donde hay una ópera Donde hay música clásica Y porque está ambientada En una Paris fantástica De 2005 Vamos al comienzo Del segundo acto Mi intuición me dice Que debemos desconfiar De todos Y que esto es más serio De lo que parece Contamos también Con un novedoso libreto Ya sabes lo importantísimo Que es para mí Y para la academia Dos mundos El glamour La calle Vamos a meterle fuego a la ciudad Donde se esconde tu amigo La sociedad está agitada Esto no puede divulgarse en la prensa Alguien le ha enviado un anónimo Te conviene ayudarme Si ese tío quisiera matar a alguien Lo mataría y punto Está jugando con nosotros Dos individuos investigan Un caso entre bastidores La guisa y yo nos llevamos bien No tenemos ningún problema Dime que me amas Dime que me amas Y estaré contigo Cuando los intereses se enredan Y el tiempo se agota Solo he venido a poner las cartas Sobre la mesa de una vez Que se entere todo el mundo Que se entere todo el mundo Que se ha empezado Estoy cansada de que la vida sea una mierda para unos Mientras que otros la disfrutan en la ópera Sí o no Muy pronto Es una historia interesante La música La magia El crimen El misterio ¡Gracias!